¿Y qué cree? Este 18 de noviembre se cumplen 100 años del natalicio de Pedro Infante. Y así celebramos estos 100 años, este centenario de la voz más querida de México. Este 18 de noviembre, Pedro Infante, el máximo ícono del cine mexicano, estaría cumpliendo 100 años. Su legado siempre será recordado por el pueblo mexicano con sus más de 300 canciones y cerca de 60 películas. La gran estrella mexicana nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, y comenzó su carrera en el cine cuando tenía 22 años. Inició como extra y poco a poco fue demostrando su talento, hasta que obtuvo su primer papel protagónico en 1942 con la película La Feria de las Flores. La fama lo alcanzó muy pronto en México, donde rápidamente fue considerado uno de los más grandes ídolos. Dentro de sus producciones destacaron Dos Tipos de Cuidado, A Toda Máquina, Escuela de Vagabundos y Nosotros los Pobres. De hecho, una antología de 23 películas protagonizadas por Pedro Infante es considerada como la recopilación más exitosa de filmes en español de Estados Unidos. También destacó en el mundo de la música. A pesar de que en sus inicios no poseía una buena voz, era desentonado y tenía diversos vicios de dicción, fue gracias a su excelente oído y a un poco de educación musical, lo que rápidamente lo convertirían en uno de los cantantes más aclamados. De hecho, se le conocía como La Oreja de Oro, por lo rápido que podía aprenderse las letras y a lo fácil que atinaba a las notas de las canciones. Dentro de sus éxitos recordamos Amorcito Corazón, Yo No Fui, Bésame Mucho y por supuesto Las Mañanitas, que hasta la fecha se siguen utilizando en fiestas de cumpleaños. Su muerte se debió a una de sus aficiones más grandes, la aviación. Un accidente con su aeronave le quitó la vida mientras sobrevolaba Yucatán. A pesar de que Pedro contaba con más de 2.989 horas de vuelo y poseía el título de capitán, murió a los 39 años de edad el 15 de abril de 1957, dejando inconclusos diversos proyectos dentro de los cuales se encontraba la película Museo de Cera, que estaba escrita especialmente para él, y en la que interpretaría a siete personajes de la historia, Benito Juárez, Pancho Villa, Cuauhtémoc, Juan Diego, Miguel Hidalgo y Jesucristo. Así como esta, muchas otras películas en las que estaba contemplado como protagonista quedaron pendientes. Algunas de ellas fueron estelarizadas tiempo después por Tintán. Año con año y generación tras generación, los mexicanos se reúnen en la tumba de Pedro Infante para cantar sus canciones y homenajear a este ídolo de la época de oro del cine mexicano que nunca será olvidado. Amor sin corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Con información de Eric Alarrueba Un solo ser, un ser conmigo ¡Gracias!